Los ritos en los cultos egipcios. Los cultos egipcios son un tipo de cultos iniciáticos que se desarrollan en Roma en el siglo II y III d.C. especialmente, que se caracterizan por dos grandes ciclos festivos. El primero es el Naví Giumisidis, que tenía lugar el 5 de marzo y rememoraba el viaje de Isis dueña de los mares y protectora de los marinos para recuperar los restos de su difunto esposo. El otro festejo tiene lugar entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre que se corresponde a las fiestas de Koyak en Egipto y fueron establecidas por Calígula. Las fiestas de Serapas del 25 de abril conmemoran la consagración de sus templos. Respecto al culto cotidiano, había una serie de tareas matutinas previas que preparaban a la diosa cuando la divinidad se despertaba. El santuario permanecía abierto y accesible a los fieles a lo largo del día, cada cual podía realizar sus plegarias y atender a los requerimientos transmitidos mediante visiones, mandamientos o hurac y al arso en la experimentación de una incubatio en una noche religiosa. Alrededor del culto existía una decoración egiptizante con palmeras, obeliscos, esfinges, estatuas de los dioses egipcios y talleres para simular un escenario nilótico. El aspecto del personal del culto contribuía a esa imagen de extranjería. Los sacerdotes estaban vestidos de lino blanco, con la cabeza rasurada y había sirvientes negros que ayudaban en el proceso. Antes de la celebración de los sacrificios se purificaba el templo según unos ritos secretos. Al tercer día de las fiestas se celebraban los sacrificios de animales, que eran conducidos en procesión cubiertos de lino o algodón. En los alrededores se reunían los habitantes de la ciudad y forasteros atraídos por el fervor religioso y el movimiento económico, y se montaba una feria en torno al templo. Tras el sacrificio y consumo de los animales concluían las fiestas. La oración era el procedimiento mediante el cual el fiel se aproximaba a la divinidad y le transmitía las angustias para cuya solución requería asistencia. El orante obtenía la respuesta divina a través de una visión, un sueño u otro procedimiento. Una forma especial de visión onírica en conexión era la incubatio. La iniciación era un abocatio de Isis que se presentaba mediante una manifestación onírica y confería una dignatio alorante que la pretendía. Cuando la llamada era reconocida el iniciando se sometía a pruebas purificadoras, como el ayuno y la abstinencia. El elegido que llevaba a cabo una iniciación seguía un itinerario que abarcaba desde la preparación del aspirante, hasta la experiencia estática de la relación directa con la entidad divina. Apología de los cultos egipcios. Los cultos egipcios presentan una serie de características que evidencian su gran éxito y su superioridad respecto a todos los cultos mistéricos de la antigüedad. A continuación explicaremos algunas de las razones que nos llevan a hacer dicha afirmación. En primer lugar, los ritos egipcios contribuyen a la cohesión social a pesar de su aspecto contracultural, es decir, a pesar de las diferencias culturales entre Roma y Egipto, los cultos egipcios se van a implantar en Roma con gran notoriedad. En este sentido, respecto a la fiesta Navigium Isidis, se tiene constancia de un proceso de integración de los cultos egipcios en la superestructura ideológica grecorromana, pues una diosa peregrina de un país vencido se convierte en protectora de las actividades económicas de un espacio romano, el Mare Nostrum. Por otra parte, el éxito de los cultos orientales también radica en el calor de sus prácticas frente al formalismo de la religión romana. La realización de estos cultos supone un acto masivo que despierta sentimientos que se comparten en la celebración y donde se desarrollan una serie de valores mistéricos imprescindibles que favorecen el éxito de las plegarias del propio orante, la abstinencia sexual y de alimentos prohibidos, la virginidad, el respeto al orden establecido y la presencia del correspondiente atuendo. En el culto cotidiano, el trasiego era continuo y existía una actividad artesanal y en sus alrededores con vendedores de flores, talleres de lapicidas, fruteros, fabricantes de amuletos o lucenas y artesanos, es decir, los cultos no se reducían sólo al ámbito religioso sino que también tenían una importancia en el aspecto comercial y económico. Respecto a las ofrendas, las libaciones de agua tienen una energía renovadora y son fuente de vida, por su correspondencia con el poder regenerador del Nilo. La adoración del agua del Nilo está vinculada con salas, la salud y la salvación. El agradecimiento de los fieles por la sanación con ofrendas como las matrices de plata de Delos o los esbotos de pies indica que su éxito curativo no parece discutible. En relación a la oración, la entrega servil se interpreta como superación de una etapa de inmadurez religiosa romana en la que se consideraba que los dioses eran vulnerables a recursos mágicos. Las oraciones se destinan al bienestar en todos los aspectos de la vida para los seres queridos, la salud y la curación, la culminación positiva de un viaje, la preservación de la castidad, la protección en los partos y el éxito profesional. La contrapartida de la oración se entona como arrepentimiento o para agasajar a la diosa, como sumisión total, la verdadera deditio infidem. La interpretación de la respuesta divina en forma de sueños es un instrumento de control de los estamentos sacerdotales, aunque también hay advenedizos o especialistas que ofrecían sus servicios al margen. Por tanto, había distintas posibilidades para poder entender y analizar el mensaje de la divinidad. Las víctimas que se sacrificaban en la ofrenda eran variadas según las posibilidades crematísticas de cada cual. Los menos pudientes ofrecían ocas o aves de corral, mientras que los ricos, bueyes o ciervos. Había animales prohibidos como el cerdo, la oveja, la cabra y la vaca. Por tanto, no era necesario formar parte de un estatus especialmente elevado para realizar un sacrificio, porque cada uno elegía el animal que quería sacrificar en la medida de sus posibilidades. Isis es una diosa que protege especialmente a los más débiles, es decir, a las mujeres y a los jóvenes, impidiendo que los males y acosadores puedan ocasionarles daño, y como diosa de la reproducción se convierte en garante de la integridad femenina en el parto. Isis, esposa fiel y madre, favorece la procreación y protege a los niños consagrados. Por su parte, Osiris es el dios de los muertos, pero también el dios de la fecundidad y de la agricultura. Serapas es la mezcla de los dioses egipcios Apis y Osiris, aunque también se cree que era la fusión de dioses grecoromanos. Todos los dioses egipcios ayudarán a que sus fieles tengan un buen rumbo en su profesión. Las modalidades de manifestación divina son casi infinitas. A veces su voluntad se hace patente a través de prodigios operados por sus estatuas o por una epifanía, una operación de la divinidad durante el sueño. Si el mensaje no es explícito, el fiel acude a un aretalogo o un oniricrito, para que interprete el significado de la aparición. En la iniciación, la ausencia de dogmas evita controversias sobre el credo, y la inexistencia de una voluntad de cambio social anula cualquier pretensión política. Otra ventaja de los cultos egipcios es que no inducen a conflictos internos religiosos. La iniciación provoca en el mortal una regeneración vital y espiritual y se siente renacido en una nueva vida, cuya característica principal era haber alcanzado la Gnosis Divina. La iniciación abría las puertas del sacerdocio pero no era una consecuencia obligada, sino que había una capacidad de elección. Existen varios sabios apologetas que se dejan llevar por su fe cristiana y no aprecian los ritos egipcios, como son Aristides, Atenagoras, Atenodoro, Cipriano, Clemente, Justino, Lactancio, Minucio Félix, Orígenes, Teófilo de Antioquía y Tertuliano. Por eso hemos considerado a Herodoto y Plutarco como firmes entendidos de los cultos egipcios en la antigüedad. Herodoto fue un conocedor excepcional del mundo egipcio que sabía que las divinidades egipcias más universales eran Isis y Osiris y ayudó a la difusión del culto de los cultos egipcios en el mundo helenístico y romano. Plutarco vería en los mitos de Egipto y de Grecia una similitud sustancial de significado, pues sabía que las religiones eran formas de exponer las mismas verdades perennes. Para concluir podemos comentar que los cultos egipcios presentan una serie de características muy variadas con enormes posibilidades que los hacen los favoritos para triunfar sobre el resto de cultos mistéricos. Los cultos egipcios ofrecen perspectivas magníficas de adaptación, y una plena seguridad al orante y al iniciando de que van a ser escuchados por su divinidad, que no hace distinción por sexo o estatus social como hacen otros cultos mistéricos sino que está dispuesta a ayudar a todo aquel que reclame su ayuda y se muestre digno de ello.